Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Hoy vamos a trabajar una técnica que se llama el grabado en hueco. ¿Qué es el grabado? Pues es el arte y técnica de grabar letras, dibujos o formas sobre una superficie. ¿Qué es el grabado en hueco? Consiste en hacer incisiones en una superficie, puede ser metálica, puede ser madera. En este caso vamos a utilizar lo que es papel cascarón y foamy. ¿Qué es una incisión? Es el corte que le da forma a nuestro dibujo, con el uso de cualquier utensilio que tenga una punta afilada. También puede ser el uso de nuestro lápiz, para hacer nuestro grabado en hueco. ¿Qué material vamos a necesitar para nuestro grabado en hueco? Pues una cartulina blanca, un octavo de papel cascarón y foamy. También por acá vamos a ocupar silicón, tijeras y la pintura que deseas usar. Y sin más triángulos, ¡comenzamos! Y lo primero que vamos a hacer es dividir esta cartulina en cuatro partes y después lo recortamos. Ahora, con el uso de nuestra regla, vamos a crear un margen, ¿sale? Al ancho de nuestra regla. Perfecto, entonces nuestra cartulina nos va a servir para hacer nuestra actividad artística de manera horizontal. ¿Sí? Lo ponemos por acá con lo pronto. Y ahora vamos a trabajar nuestro papel cascarón, que es de un octavo. Y he tomado por ahí, en las decoraciones de la casa, me ha gustado esta imagen, esta figura, ¿verdad? Que es una mariposita. Y entonces eso lo voy a utilizar como un molde para dibujar todo nuestro contorno. De esta manera. Paso el lápiz en todo el contorno de nuestra pieza a dibujar. Y ahí tenemos perfectamente dibujado, ¿verdad? Lo que va a ser nuestro molde, nuestra matriz. Y ahora vamos a recortarlo. Ahora, ¿de qué manera vamos a recortar, ¿verdad? El contorno de nuestra figura, ¿verdad? Vamos a pasar primeramente, ¿verdad? Un utensilio, puede ser el lápiz, ¿no? O puede ser nuestro, este, pues, utensilio cortante. Y después de eso, con la ayuda de un adulto, ¿verdad? Vas a usar, este, te vas a apoyar en un cúter. Adelante. Perfecto. Y ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Con nuestro foamy. Marcamos. Y recortamos. Muy bien. Ahora, vamos a pasar silicón, ¿verdad? Sobre nuestro papel cascarón. Y vamos a pegar nuestro foamy, ¿sí? Todo el sobrante, ¿verdad? De nuestro foamy, lo vamos a guardar. Porque nos va a servir para nuestro grabado en relieve. Podemos dejar secar unos 5 minutos y después empezar a hacer el grabado en hueco con el uso de un lápiz. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a trazar, ¿verdad? Este, nuestros, nuestras líneas, ¿verdad? Porque va a ser un grabado en hueco. Y lo primero que vamos a hacer es el cuerpo de la mariposa, ¿sí? Y es así como ovalado. Trazamos una línea. Trazamos otra línea. Y la técnica del grabado consiste en tallar esa misma línea. ¿Sí? Varias veces. Observa. Voy a tallar, 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 tallar suavemente hasta que se forme un canalito, un hueco. De ahí es que recibe ese nombre. Sin romper demasiado el foamy, entonces lo que hago es simplemente marcar y remarcar esa línea que tracé hasta que desvanezca el foamy. Puedo pasar mis manos y ver que ya se logró el objetivo. Y de esa misma manera empezamos a diseñar el resto de nuestra mariposa. Libremente, las líneas, figuras geométricas, líneas, distintos tipos de línea. Entonces, adelante. Vamos a diseñar nuestra mariposa. Perfecto. Antes de aplicar la pintura, entonces vamos a usar cualquier tipo de maderita. Yo voy a usar este cubo, este cuadradito, para que me sirva de base. Y no me esté manchando mucho los dedos. Entonces, aplico silicón y lo dejo reposar. ¿No? Unos 10, 15 minutos. Muy bien. He terminado de diseñar, ¿verdad? Mi mariposa con la técnica de grabado en este hueco. Y consiste entonces en pasar el lápiz de manera que se hunda el foamy. Lo suficiente, no totalmente. Pero lo suficiente para que esa parte, cuando apliquemos la pintura, ya no se logre imprimir, ¿verdad? En nuestra cartulina. Ahora es tiempo de aplicar nuestra pintura. Perfecto. Ahora vamos a aplicar nuestra pintura. En este caso, yo voy a usar témpera, ¿sí? Con la ayuda de un algodón, ¿sale? Y voy a usar los colores que más me gustan. Así, de esa misma manera, te voy a invitar. Así como hiciste tu diseño libremente, también escoge tus propios colores, ¿sale? Así como hiciste tu diseño libremente, también escoge tus propios colores. Así como hiciste tu diseño libremente, también escoge tus propios colores. perfecto hemos presionado para que se pueda imprimir toda la pintura y nuestro dibujo quede perfecto ahora vamos a diseñar la parte de nuestro fondo y yo le he recortado aquí el contorno del papel cascarón del tamaño de nuestra cartulina ahora que voy a hacer voy a utilizar lo que es GIS de colores y voy a diseñar todo el fondo ¿sale? muy bien ha llegado el momento de destapar nuestra actividad artística sale del grabado en hueco ¿sale? retiramos cuidadosamente y descubrimos y ahí está nuestro trabajo ¿verdad? ya terminado quitamos nuestro marco para cuidar que el contorno quede limpio nuestro trabajo perfecto hemos terminado nuestra actividad artística te felicito te ha quedado muy bien recuerda que la técnica que aprendimos y trabajamos hoy se llama grabado en hueco y lo que podemos apreciar aquí en el centro ¿verdad? de nuestra área de trabajo y lo que está alrededor es el fondo y trabajamos para hacer nuestro fondo el GIS pastel espero hayas tenido una extraordinaria experiencia con el arte no te olvides suscribirte al canal ya que cada semana subimos material nuevo con diferentes técnicas y recuerda que el arte es música para todos